¡Suscríbete! ¡Suscríbete! General Madera, vemos a uno. Objetivo importante. Tenemos a Marwan al-Khalifa. Tenemos a nuestro hombre en posición. Retírese. General, nuestros hombres tienen el blanco a la vista. Podemos disparar. Retírense, Mader. Tigre 12 en posición. ¡Mierda! Tenemos a otra persona. Alhamdulillah. 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 Olli. Alhamdulillah. ¿Alhamdulillah? ¿Sebbiad de nosotros todos aquí? Alhamdulillah. 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 ¿A la vida aquí? Alhamdulillah. ¿A las vivenas del mundo? Alhamdulillah. 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 Mader, hay disparos, hay disparos. ¿Ha disparado a alguien? Negativo. Ha disparado a uno de los suyos. ¿Quién es este tío? Está loco, joder. General, no podemos identificar. Refíjese, Mader. Tigre 12, ¿tiene el objetivo? Coder, se ha movido. Mader, rojo, rojo, nos movemos para recuperar el objetivo. Udo, sigue con Califa. Espera la señal. Rojo, rojo, Tigre 12, ¡dispare! Nos estamos situando, señor. General, tenemos que identificar... Califa ha caído, Califa ha caído. Voodoo, negativo, no he sido yo. Fue Tigre 12 quien disparó. Tigre 12, ¿ha caído el blanco? No sé. Voodoo, informe de situación. No veo rehenes ni objetivos importantes. Pritcher, entramos. Voodoo, vuelve a los botes. Necesitaremos evacuación. Las bombas en los trenes, Basilan, están conectadas. PETN. Estaba allí. ¿Quién? Califa. Se convirtió en mártir delante de mí. Se llevó a 35 personas con él. Hubo ataques en otras estaciones. Se hablaba de ello en todas partes. No voy a volver. Estoy seco. 12 de esos 35 eran niños. Identificamos a esa persona de interés en Basilan. Saad al-Din, alias Ibrahim al-Nashdi. Las cosas se pondrán peor. Tom, ¿va todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué se va a poner peor? No nos concierne. No puedes seguir haciendo esto. Sea lo que sea, lo que pasa afuera te afecta, nos afecta. Tienes que dejarme entrar. Solo un poco. Y para que sea, lo 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 que sea. No pasa nada. Espera, un helicóptero. Son amigos. Llegan amigos. ¡Britzer! ¡Rápido! ¡Hay que llegar a los rehenes! ¡Ahí! ¡Ve a esa puerta! ¡Tab! ¡Aquí va! ¡¿Qué coño pasa?! ¡Mandera manda más truco! ¡Bien! ¡No de subida a uno de sus helicópteros! ¡Podemos! ¡Hablos! ¡Te necesitamos! ¡Aliado! ¡Aliado! ¡Eh! ¡Es Meiko, ¿no? ¡Alimativo! ¡Vamos al Capitolio! ¡¿Cuánto queda para el Capitolio?! ¡Es que estar primero con la inundación! ¡¿Quién estamos?! ¡Adiós! ¡Encontentos! ¡Prepárate! ¡Y por aquí! ¡In acá! ¡Adiós! ¡Siga! ¡Ah! ¡Siga! ¡Incidio! ¡Italia! ¡Incidio! ¡Incidio! ¡Vamos! ¡Incidio! ¡Nasco derribado! ¡Mandero! ¡Adiós! ¡Koresta! ¡La ilustral! ¡Vamos! ¡Conactivo izquierda! ¡Adiós! ¡Para arriba! ¡Vamos por debajo! ¡Aquí tienes! ¡Los ganchos he perdido! ¡Es un helicóptero de las primeras! ¡Vamos a correr a su cuerpo! ¡Oigo! ¡Los de América! ¡Querrera, nada! ¡Vienes con nosotros! ¡Querrera derecha! ¡Milindiosela! ¡Franco derivado! ¡Es un peligro! ¡Cierto! ¡Fuera disciplina! ¡Vamos! ¡Enemigo abatido! ¡Vamos! ¡Grania, superior! ¡Grania, camión! ¡Equipo abatido! ¡A una despejada! ¡¿Por dónde? ¡El Capitolio a la derecha! ¡Fritzer! ¡A la derecha! ¡Vente! ¡Vamos! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos! 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 ¡12 en punto! ¡A comienzo! ¡Están! ¡Richer ha marcado objetivos al sur de la estrada del Capitón! ¡Soy aliado! ¡Haznos engañar! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Los acuérdenme! ¡Vamos! ¿Quiénes más objetivos están? ¡Bacando objetivos! ¡Felga de la entrada! ¡Este tipo huye! ¡Elimínalo! ¡Todo despejado! ¡Gran trabajo, Stamps! ¡Recibid a vos! ¡Necesitaremos cuando lleguemos a los leyes! ¡Recibido a aguantar! ¡No sabes si está! ¡Qué mierda! ¡Ay, puñeta! ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando? Volaron la entrada, general. ¡Tenemos bajas! ¿Quién? ¿Qué entrada? Tienes que estar de coña. ¿Puede ir a un tejado? Sí, suba a un tejado y haga una señal con humo. Nos reagruparemos con Bravo y comenzaremos a negociar con los secuestradores. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entramos y salvamos a esos rehenes. Si no vamos ahora, están muertos. De ahora en adelante, yo controlo esto. Vale. Cambiar las radios a 1-4. Solo escucharemos a este hombre. ¡Vamos a por los rehenes! Dame a dos de tus mejores hombres. Vamos a la izquierda. Lleva a tu equipo a la derecha. Nos vemos dentro. ¿Comprendido? Pritchard, sígueme. Podríamos entrar por aquí. Buen trabajo. Por aquí. Ven. Toma. Pritchard. Capitana. Vamos. Vudu, estamos dentro del Capitolio. Vamos hacia los rehenes. Recibido. Habitación de esta. Pritchard, el vestíbulo. A la izquierda. No se puedeOK, pero no se puede. Ver atrás de tu equipo. No se puede. Oh, de aquí. No se puede. Objetivo abatido. ¡Halo! ¡No hay salida! A la pared. Vamos a atravesarla directamente. ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No ha caído! ¡Mierda! ¡GMG! ¡A las doce! ¡Price! ¡Izquierda! ¡Pago de cobertura! ¡Triendo! ¡No hay salida! ¡Mierda! ¡Na la pared! ¡Espera! ¡A las 10! ¡No hay salida! ¡Vamos! ¡P Josh! ¡A las 10! ¡A las 10! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No hay salida! ¡Esa paga! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Adiós! 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 ¡Tatando a mi mar! ¡Crupear el mojo! ¡Más objetivo! ¡Tiene punto! ¡Llenando! ¡Llegan hacia el caer! ¡Adiós! ¡Excelerido! ¡Adiós! ¡Bamos! ¡Más objetivo! ¡Sin munición! ¡Colidme! ¡Adelante! ¡Enemigo en las escaleras! ¡A las 10! ¡Están acubiertos! ¡Briget! ¡Acaba con él! ¡Abrado! ¡Abrado! ¡Tenemos aliados en el segundo piso! ¡Cuidado! ¿Dónde disparas? ¡Recibido, cabo! ¡Siguiente planta! ¡Vamos! ¡Voodoo! ¡Meiko 1 avanza hacia ubicación de los reyes! ¡Contacto correcta! ¡Abrado! ¡Adiós! 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 ¡Sin munición! ¡Daniel! ¡Ha caído! ¡Despejado! ¡Vamos a por los rehenes! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡No ven! ¡Adiós! ¡Vamos a por los rehenes! ¡Adiós! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Despejado! ¡Adelante! ¡Identificado objetivos! ¡Vamos! ¡Luzón! 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 ¡Tiene una IMG en el vestíbulo! ¡Luzón! ¡Fritzer, a puerta! ¡Luzón! ¡Luzón! ¡Coletivo avançado! ¡Luzón! ¡Toma! ¡Nespejado! ¡Mierda! ¡Y los rehenes! La oficina del alcalde. Es aquí. Recibido. Breacher, la puerta. ¿Listo? Unión. ¡Viene! ¡Quita! ¡A nunca con un co! ¡A nunca con un co! ¡A la patita! ¡Despejado! Calma. Vamos a acercarte de aquí. Voodoo, Mader, ¿dónde están mis gotes? Mader, vemos vuestra posición. El tiempo apremia. Es ahora o nunca. Recibido, Voodoo. Móyate a ti. ¡Plante superior izquierda! ¡Vamos, muévete! Paladín 1, aquí Mader. Vamos al punto de encuentro, Alfa. Recibido, Meiko. ¡A los botes! ¡Vamos! ¡Han andado a Tigre 12! ¡Ceros! Vemos muchos enemigos avanzando por el río. Podemos cubrir la salida de Meiko. ¡Sube al bote! ¡Vamos, vamos! ¡Richard con el Mar-19! ¡Date prisa! ¡Bien! ¡Estamos todos! ¡Se marchan! Meiko 1-C2, Paladín 1, avanza hacia punto de reunión Alfa. Contacta con ellos para el avance. ¡A el avance! ¡A ver, quedate a nuestras seis! La SG está por todas partes. Y las primas tienen que serán los planes. ¡A el avance! ¡A el avance! Paladín 1, aquí Meiko 1-C2. Vamos hacia punto de encuentro principal. ¡A el avance! 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 Si te pones a luchar, atrapiesa loco, tenemos que sacar a los cadenes. ¡Espina al ataque! ¡Espina al ataque! ¡Lanzar coites! Espera, parece que tenemos 5 cadenes. ¡Para un local de nuestra 6 y te sacaremos! ¡Recibido, bufín! ¡Cierra! ¡La tierra está herido! ¡No puedo la hipotasia! ¡Quiero a la faca de San! ¡Recibido! ¡Ya que aquí estamos! ¡Perfanece a nuestra 6! ¡Por aquí! ¡Gracias! Vámonos, no para. ¡Vámonos! 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 ¡Pared! ¡Eh! ¡No pares! ¡Grata! ¡Nampatras! ¡Encibir la... ¡Entendido! Ya sigamos, Chicago. ¿Cómo están los reyes? ¡Gracias, los críticos! ¡Nos perdemos! ¡Recibido! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Avísanos si ves algo! ¡Recibido! ¡Acelera colega! ¡Somos un blanco fácil! ¡Enemigos en el puente! ¡Izquierda por delante! ¡Incombros frente a ti! ¡Azacohetes! ¡Nodo derecha! ¡Izquierda delante! ¡Enemigos arriba! ¡Arriba! ¡A ver! ¡Hay que moverse! ¡Reduce distancia! ¡No cierren! ¡No frenes, Preacher! ¡Sinceros! ¡Ave! ¡Tenemos un cat alfa y dos cat bravo con nosotros! ¡Asistencia, bélica lista! ¡Enemigos en el puente! ¡Venga, Preacher! ¡Enraza! ¡Partece a la izquierda del buque contenedor caquetado sembrado! ¡Meiko listo para esta acción en punto de reunión, Bravo! ¡Recibido, Baladín 1! ¡Los helicópteros! ¡Síguelos! ¡Baladín 1! ¡Hay tres heridos aliados a bordo! ¡Uno está crítico! ¡Recibido, Meiko! ¡Venga, venga, Meiko! ¡Démonos prisa ahí abajo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Detenemos! ¡Que vas a casa! ¡Baladín 1 listos para salir! ¡Todo bien! ¡Listos! ¡Vamos, vamos! ¡Recibido! ¡C2! ¡Aquí, Paladín 1! ¡Tenemos a Meiko y llegaremos con un Cat Alfa y dos Cat Bravo a cinco minutos! ¡Necesitamos camillas! ¡Recibido, Paladín 1! ¡Raum a la espera! Es un programa compartimentado, un esfuerzo conjunto en conjunto entre el Anglin, el Anglin y nosotros, lo llaman fuerza de combate, Mirlo. ¡Necesitaré tiempo! ¡Cúrate, pero hazlo rápido! ¡El mundo se está yendo a la mierda ante nuestros ojos! ¡Parece que Budo y los muchachos estarán ocupados! ¡Sí! ¡Contamos con él! ¡Sí! 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 Los muchachos están nerviosos. ¡Tiene cuidado! ¡Estámos en la cámara del nimonel,ligo, cubre la escotilla en la proa! ¡Recibido! ¡Estámbico del de la izquierda! ¡Mira el que recibe la camilla! Seguimos la señal de Stam! Contato suerte. Ejecutado. Bien hecho, chicos. Mandemos a un equipo allí. ¿Dónde está? Vaya disparo. Los interrojos no ven movimiento. Capitán, ¿está bien? ¡Despejado! Tres muertes confirmadas. Un prisionero a salvo. Parece estar bien. El gobernador de arañazos saldrá de estar. Llevadlo a bordo. Los médicos le echen un vistazo. Buen trabajo. Transcribido hoy hacia ti. Así es cuando se resuelve nuestro equipo. ¡Gracias!